La verdad es que Carlos también ha hecho un gran esfuerzo viniendo desde Madrid en tren, que no sabíamos siquiera si iba a llegar ni a llegar a tiempo. Esta tarde me toca presentar el libro de los campos de concentración de Franco y estos días estaba pensando que además de presentar a Carlos Hernández como periodista, acaba de venir ahora mismo como reportero en Países en Guerra, de ser un hombre que tiene un gran currículum, me gustaría presentar a Carlos como persona que está recuperando la memoria, la memoria de todos y de todas, yo creo que con un gran valor y es que está uniendo los testimonios de aquellas personas que aún todavía están vivas que traen a la memoria evidentemente con claros y oscuros, porque eso es la memoria, pero yo creo que el valor, y lo comentábamos antes cuando le fui a recoger al tren, es que está totalmente encardinado y tejido con los datos que tenemos en los archivos y que están certificando que toda esa legislación de la dictadura franquista está avalada por un testimonio de aquellos hombres y mujeres que pasaron torturas, miseria, hambre, estigma, un montón de cosas. Y esta noche yo creo que es muy importante porque además cuando empezamos con el performance de la Magdalena tuvimos muchas críticas, tuvimos muchos problemas, una moción de cesura en la Ayuntamiento Santander diciendo que no era verdad lo que estábamos contando. Y yo creo que esta tarde tenemos la oportunidad de demostrar que sí que es cierto, que sí que es verdad, por una parte porque está documentado por aquellos que vencieron y por otra parte porque seguimos recuperando los testimonios de hombres y mujeres que perdieron. Y yo creo que eso es un gran valor y antes lo decía y le agradecía que empecemos a tener documentos que nos permitan conocer desde la verdad. La verdad es que esta tarde esta actividad está como entroncando, como tejiendo, yo creo que dos momentos muy importantes dentro de la vorágine. Por una parte la surada poética que todos y todas conocéis, que empezábamos el 13 de septiembre con este performance precisamente y recordando unas palabras de Rafael Barret, el anhelo en la palabra y que enlaza con Contrapunto. Contrapunto arranca hoy con esta actividad que queda justo ahí en mitad de camino, que se celebrará la última semana de enero y que lo que vamos a ver es la memoria como dentro de los derechos humanos. Y muchas veces se nos hemos preguntado desde dónde se cuenta el relato, quién cuenta el relato, cómo se elabora el relato. Y creo que esta tarde va mucho de esto, de cómo se cuenta, quién lo cuenta y que de alguna u otra manera también nosotros tenemos derecho a contar cuál es nuestra parte del relato. A mí me gustaría deciros que el relato vamos a ponerlo en Contrapunto, viendo qué pasa fuera de nuestras fronteras. Dos países, Colombia y España, que vamos a ver qué es lo que está pasando. Cuando hablábamos de Contrapunto, estábamos buscando qué poner, qué no poner, y hablábamos de la violencia, el relato y las víctimas, los derechos humanos fuera y dentro de nuestras fronteras. Luego hemos hecho algo como esto, para que veáis la programación, para que vayáis buscando un hueco en las agendas, para que no lo sabía, si lo sabía. Creo que tenemos la suerte de encontrarnos en unos pocos meses con gente que realmente tiene un relato poderoso y que yo creo que lo vamos a poder compartir. Esta tarde yo no quería decir nada más, creo que lo importante luego es que vosotros podáis hablar con Carlos, que podamos intercalar y hablar y decir. Y yo solamente os diría una cosa que le decía antes, me parece fundamental el libro, de verdad que os invito a leerlo, por lo que os estaba comentando, y porque hay otro aspecto muy importante, que a mí siempre me gusta en el tema de memoria, que no se nos olvide, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Realmente las mujeres entraron en los campos de concentración? ¿Entraron en los batallones de trabajo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Carlos me decía, bueno, yo lo voy a explicar, pero si no, insiste. Y yo creo que de verdad os invito, no solamente a disfrutar de la presentación del libro de Carlos, que bueno, no voy a decir nada más, sino también de poderlo leer y de leerlo con un poco de tranquilidad. Él me decía antes, yo creo que la parte más de investigación, más documental, es un poco densa. Yo le decía, creo que está perfectamente contrarrestada, porque está perfectamente enlazada con el testimonio. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todas por venir, y bueno, especialmente a Carlos, que yo sé que es un viaje y de vuelta, después de que lleva más de seis meses sin llegar a su casa, y la verdad es que muchas gracias desde Laborágine por estar con nosotras. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos por asistir, efectivamente, esta tarde que está un poco revuelta meteorológicamente hablando. Gracias, Carolina, por tus palabras. Gracias a la vorágine, a los memoriados, por organizar todo esto. Para mí es un acto especial, os lo confieso. Estoy como en una segunda ronda, ya empecé las presentaciones allí por el mes de abril, que es cuando publiqué el libro, y he estado en bastantes sitios, pero para mí esta es muy especial, por muchas razones. Primero porque Carolina y otros investigadores que por aquí me ayudaron mucho en mi investigación. Un día llamé a Carolina, estoy investigando este tema, necesito ayuda con los campos cántabros, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar, como digo, también con algún otro investigador de aquí, y habría sido imposible acabar esta obra si no llega a ser precisamente por eso, por la ayuda que he recibido de muchísimos historiadores, periodistas, memorialistas, que se lo tomaron también como algo personal. Por eso lo digo, incluso en el prólogo, que es una obra que yo creo que es un poco coral, realmente yo he centralizado, pero he contado con muchísima colaboración. Es también especial este acto por esa performance, en general por todo el trabajo que se realiza desde la vorágine, pero yo os confieso que estaba fuera de España, muy lejos, por Asia Central, cuando se hizo esta performance, y no recuerdo si me lo envió Carolina o lo vi en un día que pudo entrar en internet, y cuando lo vi, bueno, como acabo de sentirlo, sentí escalofríos. Fue una emoción, estuve al borde de la lágrima, porque me pareció un acto tan bonito, tan duro, tan terrible a la vez, pero tan de justicia lo que se hizo aquí, que no podía hacer otra cosa que agradeceroslo, agradeceroslo, aunque sé que, en fin, que lo hacéis por lo que lo hacéis y que lo hacéis con todo el gusto del mundo, pero es verdad que es un acto que yo creo que ha marcado un hito en este país, porque los campos de concentración siguen siendo los grandes olvidados, ¿no? Dentro de que la represión en general sí ha habido mucha confusión y, bueno, seguimos teniendo todos los problemas de memoria que tenemos, los campos son especialmente olvidados, entre otras razones porque el régimen es una de las muchas cosas que no le interesaba, que perduraran, que se conocieran, que se pudiera hablar de este tema, ¿no? como su relación con Hitler, esa vinculación directa entre aquella España franquista y aquella Alemania nazi, ¿no? De tal manera que, que para mí, como os digo, es un acto muy especial y es verdad que también es lo último ya, pero también es muy especial por la reacción que provocó vuestro acto, ¿no? Porque, claro, después de haber estado tres años, veinticuatro horas al día investigando este tema, escuchar que alguien dijera que era mentira que hubo un campo de concentración en la Magdalena, vamos, de hecho, generalizando, que no había habido campos de concentración en la España de Franco, pues no sabes ni cómo tomártelo, ¿no? Dices, pero si, vamos a ver, si es que hay miles de documentos del ejército franquista, de la dictadura, del Ministerio de Defensa de Franco en los que se habla de estos campos de concentración, en los que se dan todos los detalles. Están esas fotografías que se han visto en el vídeo que estaban hechas por el servicio de propaganda del propio ejército franquista. es que el nivel de borrado de la memoria, de borrado de la historia que ha hecho el franquismo y que se ha permitido que se haga después también durante la democracia, es de tal nivel ya, de tal magnitud, que cualquier día nos dirán que ahora, por ejemplo, no es de noche sino que es de día, ¿no? Es que no tiene ya ningún tipo de pudor, ningún tipo de vergüenza a la hora de crear ese mundo paralelo, ¿no? Esto de la fake news que tanto se habla desde hace tiempo, bueno, este mundo paralelo de esta fake news que realmente en España yo creo que vivimos una fake news en materia de memoria y historia desde el final de la guerra y especialmente, ¿no? y más sangrante desde la muerte de Franco porque hemos avanzado muy poco, sobre todo desde el punto de vista institucional y de nuestros gobernantes. Dicho esto, empiezo y empiezo explicándonos un poquito por qué me metí yo en esto de la memoria histórica porque es verdad que yo no soy historiador, soy periodista, he contado un poco por encima Carolina, yo fui durante muchos años corresponsal de guerra, luego fui también periodista político que os aseguro que es mucho más peligroso ser periodista político que ser corresponsal de guerra. O sea, es que no tienes ni idea de por dónde te vienen los tiros y si vas a acabar el día vivo o no lo vas a acabar vivo, cuando menos con tu puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, he estado haciendo muchísimas cosas, ¿no? Muchos frentes de batalla periodísticos y ¿por qué? ¿Por qué me metí en esto? Pues la verdad es que me metí por cabreo. Sé que no suena muy romántico, pero yo me metí en esto por cabreo. Me metí por cabreo porque empecé a investigar la historia de un tío mío, fue para mi libro anterior, Los últimos españoles de Mauthausen, él había estado en el campo de concentración nazi en Mauthausen y fue una persona que yo quise mucho cuando era pequeño, era un poco la figura de un abuelo, ¿no? Nunca tuve abuelos, él fue un poco este abuelo, venía todos los años, un mes, a pasar el verano en mi casa de Madrid, venía desde Francia, yo no sabía muy bien ni por qué vivía en Francia, ni por qué se había tenido que marchar allí, escuchaba algo de que había estado en un lugar llamado Mauthausen, pero era un crío y ni me interesaba, ni me preocupaba, ni sabía valorarlo, ¿no? Él se murió cuando yo era muy joven todavía y no me preocupaba en esos temas de tal manera que jamás le pregunté, ¿no? Jamás me interesé por su historia y fue pasado el tiempo cuando me di cuenta de la oportunidad perdida, ¿no? de ese trozo de historia que tuve al lado mío, haberle preguntado, haberme interesado, haberle también abrazado, ¿no? Para decirle todo mi, no sé, mi cariño, mi solidaridad porque si sufriste aquello fue por defender la libertad de todos, ¿no? Entre ellas mi propia libertad. Pero lo cierto es que no lo hice pero se me quedó ahí grabado esa, digamos, esa falta, esa signativa pendiente y dije, algún día tengo que investigar su historia. Ese momento llegó aproximadamente en 2012 por un parón profesional y allí, ahí es cuando llegó el cabrero, ahí es cuando llegó porque me empecé a meter en la historia de mi tío, obviamente me llevó a conocer la historia del resto de sus compañeros, de esos casi 10.000 españoles que estuvieron en los campos nazis y me fui dando cuenta de que yo no tenía ni idea prácticamente de nada de aquello. Cuanto más profundizaba las relaciones entre Franco y Hitler, la división azul, en fin, todo lo que iba investigando, más me iba dando cuenta de lo mucho que nos habían engañado. Sentí profundamente engañado sobre todo, el que me habían robado la memoria, me habían robado la historia no solo a mí sino a generaciones y generaciones de españoles. Yo creo que es verdad que si bien no somos víctimas directas del franquismo, las víctimas directas del franquismo fueron las que murieron, las que fueron torturadas, las que estuvieron en prisión, las que sufrieron todo lo que sufrieron durante la dictadura, pero las generaciones que nacimos al final justo del franquismo o que ya habéis nacido en democracia somos también víctimas porque es que nos han robado eso, nos han robado el derecho a conocer la verdad, de lo que fue aquello, a saber la diferencia entre las víctimas y los verdugos, a saber lo que sufrieron nuestros padres. Hemos crecido con una cierta amputación, no sé si llamarlo intelectual, yo creo que sí, una amputación intelectual al no permitirnos conocer esa historia. Y esta foto, que parece que no tiene nada de relación con lo que estoy diciendo, pero tiene mucha, es, digamos, el reimpulso que yo tuve de indignación de cabreo y en este sentido del que estoy hablando, es un búnker que hay en la entrada de la Casa de Campo, muchísimo por allí, está muy cerca del barrio de Madrid donde yo crecí, un barrio muy humilde, un barrio obrero, y aquí jugué yo cuando era pequeño infinitas veces, encima de este búnker, en los alrededores, tirándonos piedras a los niños, jugando batallas y demás. Y hace no demasiado, ya había, no sé si se había publicado el primer libro, pero desde luego estaba ya muy metido en el tema de investigación histórica, volví a pasar por aquí, iba corriendo, en fin, ya lo explico en el libro, me ha dado por correr, esta cosa de la crisis de los 40 o los 45, que quieres, no, no me estoy haciendo mayor, yo sigo estando en forma, pues me dio por correr y una vez que estaba en Madrid, aunque ahora ya no vivo allí, en casa de mi madre, pues me fui a correr por esta zona y de golpe me toqué con este búnker, hice esta foto, me paré, me tuve que parar, por primera vez lo vi de otra manera, ¿no? Hijo, aquí he jugado mucho de pequeño, me empecé a fijar y vi que quedaban restos de trincheras, que unos agujeros que a mí me parecían divertidísimos por donde yo me lanzaba con la bicicleta cuando era un niño, realmente eran restos de explosiones de buses, bueno, todo eso sigue allí, todo eso ha estado siempre allí y sin embargo nadie me lo había explicado, este búnker estaba a 500 metros de mi colegio, a 500 metros de mi colegio, jamás me trajeron aquí para explicarme lo que significaba, lo que representaba todo esto, nunca me dieron una clase práctica, me ayudaron a la casa de campo curiosamente a, no sé, a buscar mariposas, ¿no? y hablar de la naturaleza, pero jamás me explicaron esto, con lo cual ese sentimiento de indignación, ¿no? de memoria robada, de historia robada, volvió a hacerse muy importante y realmente eso es lo que me empujó a decir, bueno, voy a intentar humildemente aportar mi granito de arena para que alguna vez, alguna generación de españoles crezca realmente sabiendo lo que fue todo aquello, sabiendo lo que fue la dictadura, la guerra, en fin, todos los pormenores de aquellos años terribles. Me centro ya en lo que son los campos de concentración de Franco, lo decía muy bien antes Carolina, es verdad que el libro es una mezcla, ¿no? Tiene dos partes que incluso se podrían leer por separado, aunque están intercalados los capítulos, pero se podrían leer por separado. Aproximadamente el 60% es investigación archivística, básicamente, Multitud de archivos que he tenido que visitar y con la que he construido el relato histórico de, bueno, cómo Franco y sus generales construyen el sistema de campos de concentración, por qué y para qué. Esa es la parte archivística. Y luego es verdad que hay una parte testimonial. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que con esos archivos franquistas, cuidado, son todos franquistas, todos los datos que vamos a hablar aquí no son subjetivos, no son opiniones, no son datos del ejército republicano ni de los servicios de inteligencia de los aliados, son datos del ejército franquista y de la dictadura. Pero yo era consciente que con eso se iba a poder construir el relato histórico, pero iba a ser complicado explicar cómo se había vivido en el interior de los campos de concentración, cuál había sido el sufrimiento. Es verdad que hay pinceladas y las encuentras en los documentos franquistas, aunque en general pintan un panorama idílico, casi paradisiaco, como si los prisioneros estuvieran de vacaciones en los informes internos, pero vas encontrando esas pinceladas de cuál era la realidad que había detrás de esa propaganda porque en cuanto había una disputa entre dos oficiales y uno denunciaba a otro por la razón que fuera, contaba la realidad y decía que se quedaba con el dinero de los prisioneros, el que estaba destinado a la comida y por eso los prisioneros se morían de hambre o aparecen informes, muchos informes de oficiales médicos denunciando cómo se están muriendo los prisioneros de determinadas enfermedades o cómo llevan meses y meses pidiendo mudas para que se puedan, por ejemplo, cambiar de ropa y evitar el piojo verde y por tanto una epidemia de tifus que hubo en los campos, de tifus santemático que hubo en los campos terribles, es decir, se pueden sacar pinceladas del horror que se había en los campos pero sería imposible completar el relato sin los testimonios. Bueno, el 40% del libro aproximadamente es esto, es el relato de cómo se vivían los campos desde que fueron capturados los prisioneros hasta que o bien murieron o quedaron en libertad. Hambre, miseria, malos tratos, asesinatos, todo lo que podéis imaginar y que yo creo que aparece muy descrito en el libro no con mis palabras sino con los testimonios de los propios prisioneros. no voy a incidir yo en esto, no voy a ser yo el que lo explique porque creo que es mejor que lo hagan ellos de tal manera que yo tuve el privilegio de entrevistar a varios supervivientes no muchos porque la mayoría habían fallecido luego eso sí completé el espectro buscando memorias muchas veces no publicadas que estaban en los cajones de las familias esos prisioneros habían escrito cuando salen en libertad o años después pues sus recuerdos de lo que había sido aquello simplemente para que no se perdieran y se lo dejaban a su familia bueno, esa ha sido una de las tareas más gratificantes que he tenido en esta investigación y dentro de los que sí pude entrevistar he hecho una pequeña selección con testimonios de Luis Ortiz prisionero vasco que vais a ver increíble falleció hace poco tiempo pero hasta el final estuvo siempre dando guerra y Marco Sana que también pasó por varios campos de concentración yo creo que ellos mucho mejor que yo os pueden explicar cómo era la vida y cómo era la muerte en los campos de concentración de franco yo soy Marco Sana y conocí los campos de los almendros y de albatera en la Universidad de Deusto un preso más dormíamos en el suelo todos los días había que formar para pasar lista y había que cantar el cara al sol y yo recuerdo claro, yo no lo cantaba pero una de las veces alguien me dio un palo en los riñones y a partir de entonces tuve que hacer que cantaba porque si no movías la boca te pegaban lo que nos comimos era para la primavera claro, era en abril y nos comimos las flores de los almendros los dejamos aquello pelado porque claro todos los que estamos ahí cerca de 20.000 y claro, había lagartos por todos los lados con una piedra los aplastaban y se los comían crudos crudos lagartos crudos y alfalfa yo me acuerdo comer alfalfa y como llevamos a lo mejor pues algún abrigo estos de cuero o lo que sea y yo me acuerdo que lo cambiamos por alfalfa fíjate por un campo de alfalfa que había ahí cerca y con los guardianes pues lo traficábamos una de las veces una pierna de un ganado ya la habían quitado la carne y entonces la tiraron a la campa al suelo cogió el hueso un chico un preso en el momento que un perro de aquellos vagabundos que había por allí pues también se le tiró a coger el muslo como si hubiera asado un lobo luchando con un hombre el hueso era una pierna así de grande entonces el uno agarraría el hueso con los dientes el perro y el otro con las manos pero al final el brazo izquierdo le destrozó pasaba igual con el agua llegaba una cisterna con agua y aquello era toda la gente se apelotonaba allí porque comprendes con el ansia con la sed y tal y no siempre llegaba el agua para todos ya que aquello era llegó a pesar 38 kilos 38 kilos un hombre que tenía que trabajar te puedes figurar allí se desmayaban constantemente había gente había catedráticos de todo allí no había váteres encima del río Éboro allí pusieron unos pinos a 20 metros de altura y allí entre pinos allí tenías que bajarte el pantalón y mirabas abajo el río pues ya tengo 15 o 20 metros de altura y decías joder aquí más de uno o se ha caído o le han tirado y durmiendo en el suelo claro estamos todos durmiendo en el suelo había cantidad de piojos y cantidad de pulgas la ropa nos la tenían que hervir en unas paelleras grandes para matar los huevos yo creo que eran de los piojos y allí te torturaban me llevaban a una habitación que no tenía luces nada más que una luz amarilla pero para que esto era qué tétrico y en las paredes había sangre y trataban a la gente tremendamente mal eran durísimos con todos nosotros eran procedimientos muy bárbaros y a verse muy sutiles porque yo me acuerdo que una de las cosas que era más dura y parece una tontería era que desnudos te tumbaban sobre una mesa y en las nalgas te daban con vergajos de estos de goma te daban y decían no queremos que nos digas nada eso es el primer día y al día siguiente te cogían otra vez y sobre esa carne maceraba seguían macerando seguían pegando golpes y golpes y aquello era irresistible yo tomaba nota máquina de lo que los presos declaraban y al preso que no le gustara lo que contestaba o que no contestaba el guardia civil le daba un palo en los riñones era tremendo porque ya te digo luego llegó un momento que tenías todo la trasera la tenías macerada y sobre ahí te golpeaban y saltaba la sangre y todo y desaparecía la gente a todos los que se los llevaban ya suponías que ese no iba a pasarlo bien que probablemente les fusilarían o vete a saber lo que pasaría y yo despedía no a cientos quizá a miles de compañeros que iban a ser fusilados en los años que estuve pues seguramente más de mil y eso es lo que más en los últimos abrazos la dignidad que tenía aquella gente al salir y aquellas escenas aquella es lo que más me persigue perturbando creer que nos iban a convencer de su política pero claro fue un error tremendamente grave porque si a ti de alguien te trata mal pues generalmente no vas a ser tu amigo de esa persona al director de la cárcel cuando me preguntaba por qué luchas tú y yo le decía por una sociedad donde no le pueden hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí y de verdad eso no era demagogia era nuestra manera de ser nosotros hemos pensado en la venganza política que era un día triunfante los ideales por la libertad pero nunca en una situación que nos permitía cortar el cuello o torturar al que nos había torturado a nosotros jamás hemos pensado en eso he tenido que estar mucho tiempo pues callado afortunadamente mi mujer que era más inteligente que yo fue muy discreta en el barrio de San Ignacio el vecino mío era policía el del segundo piso de encima de mi casa era de adoración nocturna el del tercero era del sindicato el del cuarto Dios sabe de dónde sería yo creo que hay que luchar por la porque hay una memoria que que permita que la juventud sepa lo que hemos lo que hemos pasado yo tenía una espina clavada y ahora estoy embalado el famoso artista aquel que quería morir con las botas puestas yo quiero imitarle un poco no voy a parar y Luis no paró de hecho murió apenas una semana antes de que se publicara el libro 103 años pero murió con las botas puestas hasta el último momento dando su testimonio y contando lo que no había podido contar durante tantos años por este vecino policía la oración nocturna estas cosas que contaba esto que nos reímos pero que era era la realidad de aquella España en silencio del miedo del terror bueno todas las fotografías todos los dibujos todo lo que habéis visto los vídeos las imágenes todo es de campos de concentración franquistas no está sacado de ningún otro lugar las imágenes en vídeo además son como las fotografías realizadas por el servicio de propaganda del ejército franquista y están archivadas o bien en la biblioteca nacional o bien en la firmoteca de España en el caso del vídeo como imágenes de campos de concentración por el propio ejército franquista los dibujos también son hechos por prisioneros y algunos de ellos de hecho los he recogido en el libro porque me parecen también testimonios en este caso testimonios gráficos de los prisioneros pero vamos ya con la otra parte lo que ellos cuentan es un resumen yo os diría que incluso light porque veréis que los testimonios que he recogido son hay partes incluso todavía más duras de lo que nos cuentan ellos siendo terrible lo que cuentan pero es un resumen perfecto de lo que fue la vida en los campos de concentración de Franco vamos a centrarnos ahora ya en los datos las conclusiones un poco de los documentos pero antes me vais a permitir que se haga una salvedad que es las dificultades o que os explique aunque muchos las conocéis porque algunos habéis investigado también las dificultades que nos seguimos encontrando a la hora de intentar sacar a la luz todo este tipo de temas 43 años después casi 44 ya de la muerte del dictador el primero el primer obstáculo es imposible de resolver la destrucción de documentos la dictadura destruyó infinidad de documentación es lógico un asesino un criminal intenta borrar las pruebas de sus crímenes un régimen criminal obviamente también lo intenta y así lo hicieron destruyeron muchísima documentación hay una cosa que siempre llama mucho la atención a quienes investigamos estos temas como especialmente toda la etapa de relación estrecha con la Alemania de Hitler los archivos han sido expurgados al máximo el archivo de Serrano Sunier que era el hombre fuerte del régimen en aquella España filonazi desapareció prácticamente íntegramente y como eso multitud de cosas es verdad que esa parte no nos podemos lamentar pero no tiene vuelta atrás es irresoluble sin embargo hay otras cosas que si se podrían haber resuelto en estos años de democracia y no se han hecho primero de ellos la dispersión archivística brutal que tenemos yo he estado para algún campo de concentración hasta en 10 archivos diferentes y he acabado con la sensación casi con el convencimiento de que seguro que me había dejado documentos en algún otro archivo que ya era imposible porque te acabas encontrando en el de una diputación en el de un ayuntamiento en el de un cuartel en el de un ejército en el de un ministerio es decir no se ha hecho ese trabajo de intentar sino unificar en un único archivo que quizá no sea necesario sí analizar esa información para saber dónde está y saber qué contenido tiene y esto va muy relacionado con el otro gran problema que tampoco se ha resuelto la falta de medios tanto materiales como humanos en los archivos a mí después de tanto tiempo he cogido confianza con bastantes archiveros y me han confesado en archivos muy importantes de este país que siguen teniendo cajas y cajas repletas de documentos de la dictadura que no han podido abrir todavía no te digo analizar ni siquiera abrir porque no han tenido nunca personal para ello podríamos pensar bueno falta de prioridades casualidad es decir hay determinadas cosas que no se le dota de presupuesto yo creo que no yo creo que forma parte de un plan un plan me refiero una estrategia aquí en la transición se decidió no mirar hacia el pasado acertar la raza equiparar a víctimas y a verdugos impunidad para esos verdugos y olvido desmemoria histórica bueno yo creo que esto es parte es decir no facilitar precisamente el trabajo dificultar la tarea aquellos que intentamos precisamente sacar a la luz lo que fueron aquellos años y hay un último elemento obviamente que quizás sea el más sagrante de todos fundaciones franquistas fascistas que tienen en su poder documentación oficial la fundación francisco franco la serrano suñer hay alguna otra pero esas son las dos principales tienen documentos oficiales no hablo de documentos particulares de franco o de serrano suñer sino de documentos del ministerio o de la actitud del estado y los tienen en sus sedes bueno la serrano suñer ni siquiera te permite el acceso yo lo llevo intentando años y no lo he conseguido que me permitan el acceso a esa documentación y la fundación francisco franco es verdad que te permite el acceso primero te tienes que creer que lo que te enseñan es lo que tienen que ya tienes que ser un tanto ingenuo para creértelo pero segundo tienes que hacer la consulta como yo la hice en una sala donde hay un busto de franco un retrato enorme de franco y una bandera con el escudo preconstitucional cuando yo estaba cuando yo estaba en aquella sala viendo esos documentos pensé me suele pasar muchas veces pero pensé en esa escena en Alemania trasladándola a Alemania o sea un investigador un periodista un historiador o una víctima o un descendiente de una víctima del nazismo de los campos de concentración nazis que tuviera que ir a un lugar a recopilar a buscar información de su familiar donde hubiera un busto de Hitler y una bandera con las bastidas impensable ¿verdad? pues aquí lo seguimos teniendo y bueno es uno de los tragos yo creo más amargos por los que tenemos que pasar los investigadores pero vamos ya con las conclusiones de lo que fue el sistema concentracionario franquista que no fue digamos un ¿cómo decirlo? una herramienta que se fue creando de forma casual o deslavazada no fue una parte muy importante una herramienta muy importante de lo que fue el sistema represivo franquista una parte que yo diría no fue la más importante pero quizá fue la primera de ellas y eso sí me gusta aclararlo porque nos suele pasar a todos a mí también me pasaba eso me sigue pasando ahora cuando hablamos de campo de concentración automáticamente nos viene a la memoria Auschwitz Madhausen es decir los campos de concentración nazis es normal eso sí nos lo enseñaron no sé si en la escuela pero bueno sí lo hemos aprendido estos años a través de los medios de comunicación de las películas entonces es normal que lo asociemos inmediatamente entonces yo insisto mucho en el libro no caer en el error de la comparación de la comparación ¿por qué? porque cualquier cosa que se compare con los campos de concentración nazis parece que es menor es decir bueno no fue para tanto claro si lo comparamos con 6 millones de judíos gaseados 2 millones de gitanos y centenares de miles de disidentes políticos cualquier cosa parece menos grave ¿no? incluso yo creo que lo que es más triste las víctimas parecen menos víctimas si hacemos esa comparación por lo cual hay que huir cada dictador tenía sus prioridades sus objetivos y sus circunstancias Hitler tenía una infinidad de prisioneros vamos yo diría infinita ¿no? una cantidad infinita de prisioneros iba ocupando países y países y países y podía ir eliminando a todos los que quisiera porque sabía que iba a tener más ¿no? en el caso de Franco la situación era radicalmente diferente por lo cual lo de aquí fue absolutamente terrible pero en el caso franquista hay que tomarlo como que fue una herramienta más en el caso nazi fue la peor la más dura la más cruda en el caso franquista ¿no? hubo cárceles que fueron peores que la mayoría de los campos de concentración hubo otras unidades de trabajos forzados que no estaban vinculadas a los campos que fueron igual o más duras también que los campos de concentración y luego es verdad que hubo campos de concentración que fueron más duros que todo pero no todos fueron iguales y no podemos hablar de que fue la herramienta más dura del régimen sino una más dentro de una de una represión infinita yo diría ¿no? y algo que es muy importante fue una represión y los campos formaban parte de ella premeditada ya desde antes de la sublevación todo esto que también se insiste muchas veces desde los negacionistas del franquismo ¿no? de que poco más o menos que fue una reacción a la violencia republicana en la guerra los dos bandos cometen unas barbaridades en fin esa equidistancia habitual es mentira es decir es mentira en el caso de los sublevados de los franquistas la estrategia era premeditada estaba previsto hacer lo que hicieron y tenemos pruebas documentales hay muchas pero quizás esta es la más significativa de las famosas no tan famosas tristemente ¿no? pero famosas entre los investigadores directrices secretas del general Mola de abril de 1936 tres meses y medio antes de la sublevación militar cuando envía estas directrices a todos los militares a la cúpula ¿no? de los que estaban preparando el golpe de estado y ahí se decía cuál era la estrategia que había que llevar a cabo eliminar a los elementos izquierdistas comunistas anarquistas sindicalistas masones etcétera ahí entra todo la acción era de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo aplicando castigos ejemplares estaba pensado premeditado tenían claro qué era lo que querían hacer yo de hecho hablo en el libro no creo que sea el primero que lo haga ¿no? pero yo hablo de genocidio ideológico ¿no? podemos decir exterminio ideológico porque el plan era ese lo decía Mola clarísimamente eliminar a un elemento a un espectro de la sociedad que era el más vinculado el más concienciado el más convencido de la necesidad de mantener la democracia y la república lo decía Mola tres meses y medio antes del golpe de estado y cuando se produce el golpe de estado ¿qué es lo que hacen? aplicar la estrategia ni más ni menos mejores ejemplos también todas estas cifras vienen de documentos franquistas la mayoría de los casos ¿no? zonas de España en las que apenas hubo guerra aquí en unas pocas horas en algunos casos en unos pocos días cayeron en manos franquistas no hubo víctimas de derechas no hubo guerra no hubo combates y sin embargo que protectorada a Marrocos 800 asesinados Canarias 2.600 3.000 Navarra 3.500 o el ejemplo que yo suelo utilizar porque me parece que es el que mejor simboliza ese genocidio ideológico ¿no? Galicia igual en apenas una semana toda Galicia cae en manos franquistas y sin embargo las víctimas de derecha se cuentan con los dedos de una mano 4.700 asesinados y entre ellos ¿quiénes? aparte de muchísimas personas que merecen el mismo respeto obviamente no me confundáis eran militantes simpatizantes maestros de escuela que cayeron también a decenas pero muy simbólico los cuatro gobernadores civiles al menos 38 alcaldes decenas de concejales dos generales y un contralmirante que esto muchas veces se tiende a olvidar y especialmente los negacionistas en esto no entran los militares que fueron las primeras víctimas del golpe de estado aquellos que lo único que hicieron es permanecer leales a su juramento a la constitución republicana y en la parte femenina aunque sea en este caso un caso pero me parece muy simbólico la esposa del gobernador de la Coruña que reunía dos graves delitos ser esposa de un alto cargo republicano y ser una intelectual a esta mujer la pasearon después de haber fusilado al marido la dejaron en libertad después de estar en la cárcel y un día la sacaron de casa y aunque estaba embarazada la asesinaron en una puneta no lo digo yo si es que lo decían ellos sé que esto a muchos suena pero creo que es muy bueno repetirlo una y otra vez si es que esa estrategia la decían se lo decían a sus tropas como hacía el general Keipo de Llano que invitaba a violar a las mujeres republicanas se va a escuchar a Keipo de Llano por mis narices nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado de rojos comardes lo que significa ser hombre y serra y de paso también a sus mujeres esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre ahora por lo menos se van a ver lo que son hombres y no milicianos malcones no se van a librar por mucho que de reenipar talén que no se ha escuchado patalén es lo que acaba diciendo Keipo de Llano es bueno repetirlo porque cuando niegan que estas cosas aunque poco más o menos que son inventos nuestros igual que están en los documentos hay también documentos sonoros que demuestran lo que era nos centramos en el sistema concentracionario y me gusta también un poco para que no olvidemos cuál era la ideología que imperaba en aquellos sublevados es verdad que no todos los que participan en la sublevación son fascistas como sabéis pero había un porcentaje de fascismo muy importante y una buena prueba de ello y un buen ejemplo y en este caso vinculado a los campos de concentración es esta portada hay muchos documentos similares de un diario falangista que tenía un lema este era el lema del día en el periódico crearemos campos de concentración para vagos y maleantes políticos para masones y judíos para los enemigos de la patria el pan y la justicia en territorio nacional no puede quedar ni un judío ni un masón ni un rojo un lema yo creo bastante significativo en este libro me he metido menos en el tema pero en el anterior también viene al hilo de esto incidió mucho en esto que se ha contado también o que se ha intentado contar desde el negacionismo de que Franco salvó judíos y no era antisemita mentira absolutamente falso en el anterior libro aparte de los 10.000 españoles que acaban en los campos de concentración nazis que acabaron no por decisión de Hitler sino por orden directa de Franco o conversaciones directas entre Franco Serrano Suñez Hitler y Himmler tuvo una responsabilidad en este caso pasiva indirecta en la muerte de decenas de miles de judíos de origen sefardialos que podría haber salvado solo con mover un dedo pero no era una prioridad entre otras cosas porque esto es lo que pensaban entre aquellos sublevados de los judíos que no debía quedar ninguno de hecho en los discursos del propio Franco una de las cosas en las que él insiste en aquellos años es que bueno aquí no hace falta hacer lo que se está haciendo en Alemania porque ya lo hicimos ya lo hicieron los reyes católicos cuando expulsaron a los judíos eso es lo que es el lenguaje antisemita y es la ideología antisemita que había vamos con las conclusiones de la investigación yo he podido documentar 296 campos de concentración repartidos por toda España con nombres y apellidos es decir con las localidades concretas en las que se encuentran se encontraban y en muchos casos en la mayoría de los casos el edificio o el recinto en el que estaban ubicados hay otros casos en los que no porque no hay documentación que lo demuestre pero en la mayoría sí 296 campos de concentración según los documentos franquistas insisto no es un término subjetivo no es que como había un recinto que había prisioneros y estaba rodeado de alambradas bueno pues parece un campo de concentración no todos los que yo he incluido en este listado de 296 es porque son así registrados así calificados así definidos por el propio ejército franquista por la propia dictadura junto a ellos más de un millar de batallones de trabajadores esto es muy importante y es uno de los grandes objetivos que he tenido en el libro yo creo que ha habido bastante confusión debido a esta desmemoria brutal que ha habido en estos años de democracia ha habido mucha confusión entre los recintos de reclusión y entre también las unidades de trabajos forzados no lo hemos mezclado todo y es normal debido a esa desmemoria entonces yo me he centrado exclusivamente en los batallones de trabajadores que pertenecían que eran parte de ese sistema concentracionario el sistema concentracionario era una herramienta digamos aislada una herramienta más como he dicho antes que era una herramienta concreta de la represión franquista y estaba formada por esos campos y por estos batallones de trabajadores ¿por qué insisto en esto? porque si no diferenciamos si no aclaramos lo que era un campo de concentración de lo que no era un batallón de trabajadores de lo que era otra cosa otro tipo de unidad de trabajo forzados le damos motivos o por lo menos bazas a los negacionistas para embarrar el terreno de juego el terreno de debate que es lo que más les gusta no embarrarlo yo cometí el error cuando presenté el libro a poco de presentarlo me invitaron de un programa de televisión en cuatro concretamente que en principio iba a ser una entrevista y al final era una tertulia en la que había dos periodistas de ultraderecha de ultraderecha claramente ultraderecha por cierto uno de ellos me alegro mucho poderlo decir aquí ayer o antes de ayer le condenaron por haberse inventado una entrevista haberse inventado una entrevista entera a una mujer maltratada se la inventó entera en su casa y afortunadamente le han condenado bueno pues este este personaje y otro que había de OK Diario también medio de gran solvencia empezaron diciendo que no existían los campos de concentración eso para empezar bueno saqué documentos les expliqué oye que no soy yo el que lo digo que es que lo decía Franco en fin no sé que no es una opinión subjetiva y demás bueno ahí se fueron echando un poco para atrás y a partir de ahí lo que hacen siempre para cuello empezaron a mezclarlo todo y sacaron el tema del Valle de los Caídos dijeron pero además que campos de concentración ni que narices si los prisioneros eran voluntarios incluso cobraban un poco de dinero y los visitaban sus familias mira lo que pasaba en el Valle de los Caídos entonces a ver el Valle de los Caídos es verdad que cobraban un poco cobraban más o menos una décima parte del salario de un obrero libre es verdad relativa que eran voluntarios tenían una alternativa no todos incluso eran voluntarios había algunos que iban forzados pero es verdad que la mayoría eran en teoría voluntarios porque la alternativa era quedarse en la cárcel muriéndose de hambre y de enfermedades pero bueno también eran voluntarios los deportados en los campos nazis que iban a trabajar en Matausen por ejemplo a la cantera podían quedarse en la barraca lo único que los mataban pero bueno voluntariamente iban a trabajar yo creo que es un caso un poco similar pero es cierto que cobraban un poquito es cierto que relativamente eran voluntarios y es cierto que bueno pues las familias los podían visitar con frecuencia incluso se montaron poblados alrededor del Valle de los Caídos donde vivían los familiares como sabéis ¿qué ocurre? que no eran el Valle de los Caídos no era un campo de concentración era otro tipo de unidad de trabajos forzados en este caso no era un batallón de trabajadores de estos de los que hablo aquí sino eran pertenecían a las llamadas unidades de redención de penas por el trabajo no os voy a aburrir muchos lo sabéis pero era otra cosa diferente era otra unidad distinta otro tipo de herramienta represiva del régimen franquista ojo y esto no quiere decir que fuera más flojo que fuera menos crueles que fuera menos duro para los prisioneros insisto mucho en esto porque es verdad y es lógico me ha pasado durante la investigación que he dejado fuera por ejemplo la prisión de Valdenoceda en Burgos un sitio terrible 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 para los prisioneros donde murieron centenares de ellos y lo pasaron fatal y la asociación se lo expliqué personalmente digo oye no voy a meter porque ellos a veces hablan de campo de concentración no lo voy a meter porque es que fue prisión fue una prisión oficialmente fue una prisión no fue un campo de concentración pero eso no significa quitarle ni un ápice ni un ápice de crueldad ni un ápice de dureza yo creo que es mucho más importante diferenciar aclarar explicar objetivamente cómo eran estas herramientas de la represión franquista para como os digo quitarles baza a estos negacionistas y por qué también os he contado todo esto porque es que este sistema concentracionario tenía muchas cosas peculiares una de ellas el perfil de los prisioneros ninguno de ellos yo he calculado que hay entre pasaron entre 700.000 y un millón de prisioneros por los campos de concentración de francos ninguno de ellos había sido juzgado acusado ni condenado ni uno de ellos esas unidades de redención de penas como el valle de los caídos de las que os he hablado si eran con presos condenados condenados por tribunales ilegítimos no tenían derecho a defenderse pero eran condenados de tal manera que aquí estamos hablando exclusivamente de en su mayor parte prisioneros de guerra que habían luchado en el bando republicano que habían sido capturados y también un porcentaje muy importante de civiles de concejales maestros simpatizantes que los capturan en sus pueblos y los meten en los campos de concentración pero ninguno de ellos tienen ningún tipo de acusación contra ellos y cuando empieza todo lo decía antes es una estrategia que lo tenía muy claro ya la noche del 18 al 19 de julio del 36 24 horas después de la sublevación se abre el primer campo de concentración en el protectorado de Marruecos en este caso una de las primeras zonas que controlan 100% en un lugar una vieja fortaleza de una localidad llamada Celuán un día después el día 20 de julio Franco ya envía una orden a todos los generales sublevados instándoles a abrir campos de concentración está el documento como está el documento de la apertura de Celuán y en ese documento lo que les dice Franco además es que a ser posible los abran alejados de los núcleos de población para evitar que haya testigos que se vea lo que ocurre en estos campos y a partir de ahí se abre una primera etapa en los campos de concentración de Franco que está marcada por el caos es verdad que hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta los sublevados pensaban que el golpe iba a ser rápido que podía durar unos días unas semanas pero no pensaban que se iban a prolongar en una guerra como al final duró de tal manera que tuvieron que improvisar bastante entonces este primer año está muy marcado por la improvisación cada general casi os diría que muchos oficiales incluso abren campos allí donde lo consideran oportunos incluso se crean como pequeños reinos de taifas hay tres muy marcados que son Baleares Canarias y el propio protectorado de Marruecos donde los comandantes militares hacen lo que quieren con los prisioneros y de hecho desde el primer momento estos campos de concentración de estos tres territorios son campos de trabajo los ponen a picar piedra a construir carreteras a construir infraestructuras mientras que en el resto de España el trabajo forzado como veremos brevemente más adelante no se hace en los propios campos sino en esos batallones de trabajadores que se constituyen en los campos de concentración esta etapa de caos digamos empieza a terminar en el verano del 37 Franco ya es consciente de que la guerra va para largo y necesita utilizar la mano de obra esos hombres que están en los campos de concentración necesita utilizarlos de tal manera que crea por orden directa suya la inspección de campos de concentración lo mismo para quienes dicen que no existieron los campos es que hubo hasta una institución militar un organismo militar que fue el que centralizó los campos de concentración este la inspección de campos de concentración ese es su sello no lo he falsificado por lo prometo y hay miles de documentos de la inspección ya es por tomarme la broma y a partir de aquí es verdad que aunque sigue habiendo un cierto caos porque hay generales que se resisten a hacer competencias especialmente que hay podellano y demás consiguen una cierta centralización y sobre todo lo que pretendían que esos hombres empiecen a ser útiles para para los sublevados de tal manera que es cuando se empieza a crear multitud de batallones de trabajadores en los propios campos de concentración para repartirlos por toda la geografía española y que trabajen en todo construcción de carretera puentes incluso en primera línea de frente construyendo barricadas y fortificaciones trincheras y fortificaciones la tercera etapa sería el final de la guerra marzo y abril hay una caída masiva de prisioneros debido al golpe de estado de Casado a la rendición republicana y volvemos un poco al principio hay tantos prisioneros que Franco da órdenes de volver a dar autonomía a cada general casi a cada comandante militar para que abra campo donde lo considera oportuno y gestione como buenamente pueda a esos prisioneros es decir la inspección de campos pierde poder porque es inmanejable ingobernable esa masa tan brutal de prisioneros de hecho un día de abril de 1939 ahora no recuerdo creo que era el 8 en el libro aparece la fecha concreta yo he documentado 500.000 prisioneros a la vez en todos los campos de concentración franquistas 500.000 un solo día era la suma total de prisioneros que había en los campos franquistas y luego hay una cuarta etapa acaba la guerra yo la llamo un poco la etapa del maquillaje porque claro aunque Franco es un aliado fiel de Hitler no lo esconde ha ganado la guerra gracias a Hitler y a Mussolini pero tiene que empezar a hacer equilibrios con las democracias occidentales que han sido pasivas durante la guerra y con ello han contribuido también a su triunfo pero tiene que mantener una cierta estética en algunas cosas y una de las cosas que ya no quedaban bien políticamente tampoco incluso de cara adentro era tener campos de concentración llenos de prisioneros de guerra cuando la guerra había terminado meses atrás de tal manera que empieza a hacer determinados movimientos como es en noviembre del 39 que se produce un cierre masivo de campos cierran muchísimos campos ¿qué es lo que ocurre? que en muchísimos casos al día siguiente bueno al minuto siguiente esos campos que han cerrado reabren o continúan con otro nombre prisión provisional batallón de trabajadores bueno le da todo tipo de nombres para que por lo menos de puertas afuera parece que el número de campos de concentración ha descendido aún así se mantiene un número importante de campos de hecho los dos últimos campos de concentración nos cierran hasta 1947 8 años después del final de la guerra que son el de Miranda de Ebro y el de Nanclares de Oca y el último batallón de trabajos forzados del sistema concentracionario de estos hombres que como os he dicho no habían sido acusados juzgados ni condenados no es disuelto hasta 1948 es verdad que aquí 47-48 terminaría digamos oficialmente los campos de concentración ya no se van a abrir más yo en los 296 que he incluido no meto ninguno más porque es verdad que luego salvo un caso excepcional que es un por la guerra que que mantenemos en en Irni contra independentistas marroquíes ahí se abren dos pero es una excepción no voy a hablar de ella pero salvo ese caso ya no se abren más sobre todo pensando en prisioneros políticos bueno académicamente ahí terminaríamos y yo he sido escrupuloso no he metido ni un solo campo de concentración más pero no me he podido resistir a decir que hubo una etapa más una etapa más la evolución estética es aún mayor cuando Hitler pierde la guerra el mundo entero ve además lo que han sido los campos de concentración nazis o sea el término campo de concentración ya empieza a asociarse a las imágenes que llegan desde Auschwitz desde Buchenwald desde todos estos campos de tal manera que queda fatal para un tirano el último dictador fascista de Europa que intenta sobrevivir y mantenerse en el poder bueno pues mantener esa vinculación con el nazismo que tuvo tan intensa son los tiempos en los que se cambia de chaquetas intenta desfascistar el régimen por lo menos de puertas afuera y una de las cosas que se hace es dejar de crear campos de concentración con ese nombre y ese apellido pero se crean otros recintos exactamente iguales exactamente iguales y que siguen operando prácticamente hasta la muerte del dictador por daros solo un ejemplo en Fuerteventura colonia agrícola penitenciaria de Tefía si se llama recinto en medio del desierto de Fuerteventura rodeado de alambradas barracones prisioneros centenares de prisioneros todos hombres único delito ser homosexuales humillaciones malos tratos hambre sed trabajos forzados ese recinto cerró en 1966 1966 y hubo recintos similares que perduran hasta la muerte del propio dictador y las unidades de redención de penas por el trabajo esas de las que hemos hablado del estilo del gallo de los caídos es decir de prisioneros que hacen trabajos forzados perduran hasta la misma muerte del dictador los objetivos porque es verdad que ya los he esbozado un poco pero no os he contado para qué es decir no los crea solo para encerrar a los prisioneros aunque es uno de los motivos para castigar los sistemas de salida busca otros objetivos el primero es verdad que no hay un exterminio masivo evidentemente no es como los campos nazis donde hay un exterminio masivo aquí hay un cámaras de gas pero hay un exterminio selectivo que va en la estrategia de la que hemos hablado esa estrategia de eliminar a las personas más vinculadas a la democracia republicana ese exterminio ideológico por lo cual ¿quiénes son los primeros en ser asesinados en los propios campos o sacados de los campos para ser asesinados en el exterior? oficiales del ejército republicano solo por el hecho de ser oficiales y aquellas personas que son identificadas rápidamente como personas muy vinculadas a la república los asesinan en el propio campo los sacan o los sacan y los matan en los alrededores ese es el primer objetivo muy vinculado a esta y en un segundo que es la investigación de los prisioneros yo diría que es el principal prácticamente de los campos de concentración es el que más aparece en los documentos en una de las obsesiones de Franco no permitir que ni un solo prisionero saliera en libertad sin haber sido investigado entonces ellos lo llaman proceso de clasificación realmente es un proceso de investigación un tanto bueno pues chusco o sencillo ¿en qué consistía? enviar cartas pidiendo información a las localidades de origen de los prisioneros y a partir de ahí había cuatro autoridades que podían responder que era el alcalde el jefe de falange el jefe de la guardia civil y el cura del pueblo esto aparece muchísimo en los archivos municipales si vais a un archivo municipal si no lo han depurado que muchos los han depurado es muy probable que os encontréis con informes de estos de los que os estoy hablando entonces lo que esos esas cuatro autoridades dijeran dependía la vida y la muerte de los prisioneros el destino la suerte final de tal manera que los responsables de los campos que creaban unas llamadas comisiones de clasificación analizaban los documentos y a partir de ahí a los prisioneros los clasificaban en tres grupos primero aquellos oficiales desde el ejército republicano y aquellas personas consideradas vinculadas muy vinculadas a la república que no habían sido eliminadas antes esas pasaban a un primer grupo y de ahí automáticamente los sacaban de los campos de concentración en la mayoría de los casos había veces que los juzgaban ahí mismo pero la mayoría de los casos los sacaban de los campos iban a un consejo de guerra sumarísimo juzgado de 20 en 20 de 30 en 30 sin derecho a defenderse con un abogado que era un militar franquista que reconocía los cargos de sus defendidos y como mucho lo que hacía era pedir clemencia por la gracia de Dios no estoy exagerando es lo que aparece en la documentación de aquellos juicios sumarísimos con lo cual el destino de estos hombres era paredón o largas penas de prisión segundo grupo el más pequeño de la documentación que llegaba de los pueblos se deducía que eran personas más o menos afectas al movimiento familias católicas les han obligado a alistarse bueno esta gente enseguida era liberada si estábamos en periodo de guerra realistada al ejército franquista y el gran grupo el grueso la gran mayoría de los prisioneros pasa a un tercer grupo que es el de los considerados desafectos pero de alguna manera recuperables o no tan significados con la democracia republicana como para tener que mandarles a un consejo de guerra además no olvidemos que es que necesitaban mano de obra es decir tenían que hacer poner una línea en alguna parte para dejar un grupo un grupo de prisioneros con los que trabajar a los que utilizar entonces esa es la línea esos desafectos pero bueno que no son considerados del todo irrecuperables y además ahí metían a los llamados dudosos es decir aquellos de los que no sabían muy bien de qué picojeaban ¿por qué? pues porque a lo mejor imaginaros durante la guerra prisioneros de Madrid o de Barcelona que seguían manos republicanas no tenían un pueblo una localidad a la que pedir información ¿no? bueno pues solo por el hecho de no poder pedir información pasaban automáticamente a este grupo que era con el que se cumplían el resto de los objetivos de los campos la explotación laboral ya he hablado de ella a veces en los propios campos pero en la mayor parte de las veces en batallones de trabajadores que se constituían en los mismos campos y luego se distribuían por toda España no quiero olvidar aunque ya lo hemos hablado pero había un castigo en sí mismo que era bueno un objetivo en sí mismo que era el castigo y el confinamiento es decir los prisioneros tenían que sufrir había un objetivo punitivo en los campos de concentración obviamente y el quinto importantísimo yo diría que en la documentación franquista el segundo que aparece más veces después del delegado clasificación e investigación reeducación querían reeducar a los prisioneros así lo decían ellos en los documentos y lo hacían de una forma sistemática en los reglamentos de los campos de los patrón de trabajadores también en las órdenes de funcionamiento se especificaba cómo hacerlo ¿de qué manera lo hacían? dando determinadas horas a la semana de charlas patrióticas mucha presencia religiosa los sacerdotes castrenses tuvieron un papel fundamental en este proceso de misas obligatorias confesiones muchas veces además esto por el testimonio de los propios prisioneros se violaba el secreto de confesión y como algún cautivo cometiera el error de contarle al sacerdote que él había sido oficial republicano o que su vecino de barraca había sido realmente un alto cargo de un sindicato casualmente al día siguiente lo detenían y se lo llevaban del campo para fusilarlo y además otro de los métodos era meterles en la parafernalia fascista es decir tenían que hacer el saludo fascista cantar el cara al sol el resto de himnos lo ha contado muy bien antes Luis Ortiz formar delante de la bandera integrarles en esa parafernalia fascista porque al final el objetivo este de reeducación no era otro que os hemos vencido en el campo de batalla y ahora os vamos a doblegar también ideológicamente e intelectualmente este es a mí me parece que es un resumen perfecto de cuál era el objetivo lo dicen los propios franquistas este es un librito que entregaron a los prisioneros del campo de concentración de San Marcos en León no sé si habéis estado alguna vez pero es el pedazo de edificio este precioso renacentista que hoy es un parador de turismo un hotel de lujo bueno pues ese fue uno de los peores campos de concentración del franquismo de los que más duró y de los que más víctimas se cobró los prisioneros recibieron este librito al final de la guerra en el que les de una forma bastante chusca les adoctrinaban les intentaban adoctrinar entonces en este librito pues en una página les hablaban del divorcio de lo malo que era de el feminismo exactamente no pero bueno criticaban también a las mujeres que pretendían salir del hogar bueno todo lo que os podéis imaginar y había un apartadito dedicado a los campos de concentración donde les explicaban a los prisioneros como si fueran no demasiado inteligentes lo que en realidad pretendían hacer con ellos y decía no son solo un redil más o menos cómodo donde estáis encerrados aspiramos a que unos salgáis de ellos espiritual y patrióticamente cambiados otros con estos sentimientos revividos y todos viendo que nos hemos ocupado de enseñaros el bien y la verdad estas eran las propias palabras de los oficiales de propaganda del franquismo vamos a lo más cercano que probablemente estos sepáis vosotros también ya casi tanto como yo en Cantabria yo he localizado fehacientemente no descarto que pueda aparecer alguno más pero no creo que que sean mucho más de estos 10 campos de concentración el de Castro Urdiales y el de Laredo los dos creados por el cuerpo de tropas voluntarias por los soldados italianos en el caso de Castro Urdiales documentadísimo que llegó a haber más de 10.000 prisioneros en él el campo de concentración también de la localidad de Torre la Vega uno muy interesante con el que hago una mención especial que era en el aeródromo de Pontejos muy cerquita de aquí digo que era interesante porque es el único de los que yo he podido investigar en todo el territorio español que los prisioneros trabajaban directamente para los nazis para la legión cóndor alemana eso aparece en la documentación franquista como estaban al servicio de los aviadores alemanes que trabajaban en ese aeródromo hay documentos además que hablan de este campo de concentración este concretamente además es importante porque va con el sello de alguna manera aunque es del gobierno militar de Santander alude a un telegrama del coronel inspector de todos los campos de concentración que se llamaba Luis Martín Pinillos tenía su sede en el cuartel general del generalísimo era el no voy a decir el Himmler español porque insisto en lo de no comparaciones pero si era verdad que era el hombre que centralizó y que dirigió esa inspección de campos de concentración y es el mismo el que se dirigía en este caso y daba información sobre un incidente ocurrido en el campo de concentración de Pontejos aquí en Cantabria bueno esto es un detalle para que se viera un poco mejor aparte de ellos los tres que más duración tuvieron esos ahí está uno de los que dicen que no existió el de la Magdalena por supuesto que sí más de dos años en funcionamiento miles de prisioneros muy importante también el del seminario de Corbán los dos estamos hablando de estos en Santander obviamente y luego en Santoña había un campo de concentración hubo más hubo tres en concreto ahora voy a hablar de los otros dos pero hubo un campo de concentración que estaba en dos edificios repartido entre el Instituto Manzanero y el Cuartel de Infantería este es especialmente importante también por la duración estamos hablando de dos años de duración fotografías habéis visto muchas en el propio vídeo que habéis preparado en la vorágine pero hay documentación cartas planos hechos como ese del campo de concentración de la Magdalena por los ingenieros franquistas donde se detalla donde están las cocinas donde están los prisioneros estos son documentos todos del ejército franquista fotos del ejército franquista mapa del campo de concentración de Santoña mapa del campo de concentración de Corbán fotografías de los prisioneros en el campo de concentración de Corbán hechas por el por el ejército franquista aparte de esos campos nos hemos dejado ya estos finales ¿no? otros dos en Santoña el del Dueso me parece especialmente importante porque con el Dueso ha habido bastante confusión es verdad que fue un penal la mayor parte del tiempo pero insisto en la importancia de diferenciar esto de de cada recinto cada unidad dentro de ese infinito universo que era la represión franquista bueno pero el Dueso fue un campo de concentración inicialmente campo de concentración con todas las palabras abierto también por las tropas italianas y que luego pasó a manos franquistas y eso especialmente yo incido bastante en ello porque tenemos documentos en este caso del ejército italiano que así lo lo corroboran como el trato empeoró muy considerablemente cuando el campo dejó de estar en manos italianas y pasó a manos franquistas en los documentos italianos los propios fascistas italianos son los que lo dicen lo dicen como los prisioneros primero les suplican que no les dejan manos franquistas y luego constatan una vez que les han cedido el control a los franquistas como se endurece el trato se multiplican los fusilamientos etcétera 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 eso aparece en la documentación del ejército italiano el otro campo de Santonia era el del fuerte San Martín que también fue un campo que duró dos años y que acabó siendo un campo que le llaman campo de concentración correcional lo cual se suponía que era para prisioneros que eran castigados con una estancia en este lugar que se supone que tenía todavía unas condiciones más duras que el resto de los campos al menos en esos momentos finales de funcionamiento y luego nos falta un último campo que a ver aquí os confieso que es un poco relativo yo he tomado la decisión de unir estos tres campos que realmente eran tres recintos en uno porque es verdad que tuvieron una unidad de mando única que los prisioneros fueron moviéndose de uno a otro con lo cual yo creo que realmente funcionaron como un campo único que era el complejo formado por la plaza de toros de aquí de Santander el hipódromo el viejo hipódromo de Bellavista y los campos de espor del sardinero de hecho algunos de ellos como el de los campos de espor y el propio hipódromo estuvieron poco tiempo abiertos y luego los prisioneros fueron trasladados a otros lugares es importante destacar que la plaza de toros no se utilizó solo una vez tras la caída de Santander sino que luego se volvió a utilizar nuevamente al final de la guerra se volvió a abrir y a encerrar a prisioneros justo en los momentos finales de la guerra para hacer frente al aluvión de prisioneros y aquí voy a las mujeres y ya voy terminando pero tenía este este apartado específico es verdad que el tema de las mujeres ha sido mi come come o uno de los come comes durante toda la investigación porque yo me iba dando cuenta según avanzaba que se me quedaban fuera que iba a hacer un libro en el que se iba a hablar de la represión al hombre republicano por decirlo de alguna forma pero es que es cierto que la mentalidad machista profundamente machista de los sublevados y los campos de concentración no eran el lugar para las mujeres el lugar de la represión de la mujer republicana como bien sabéis fueron las cárceles ahí es donde las asesinaron las violaron murieron sus bebés pasaron todo tipo de penurias pero no hubo grandes grupos no hubo grandes recintos llamados oficialmente campos de concentración donde estuvieran las mujeres pero es cierto que hubo otros lugares donde estuvieron ellas que funcionaban exactamente igual eran igual de duros en muchos casos además dirigido por religiosas una cosa bastante sangrante pero se llamaban de otra manera oficialmente prisiones provisionales se llamaban por ejemplo casa de ejercicios espirituales hay varias casas de ejercicios espirituales donde donde encerraron a estas mujeres y aún así bueno no he querido dejar de dedicar un capítulo entero a la represión de la mujer republicana no ahondando porque hay grandes obras de investigación sobre ese tema pero si por lo menos dando estas pinceladas que os estoy ofreciendo y además aportando lo que he encontrado sobre la mujer en los campos de concentración que algo hay he podido documentar presencia de mujeres al menos en cuatro campos en el campo de concentración de San Marcos en León ese del que os he hablado antes en el campo de los almendros en Alicante y en un campo de concentración en la provincia de Córdoba en la localidad de Cabra y luego hay un cuarto campo en el que he incidido mucho y en el que voy a incidir ahora porque para mí sí que es un poco el símbolo de la represión o del sufrimiento de las mujeres en los campos de concentración de Franco que fue un recinto habilitado en Asturias en la playa Arnao municipio de Castropol empezó funcionando durante la guerra como un campo de concentración normal llamémoslo así donde iban metían a los prisioneros y bueno pues sufrían todo lo que hemos estado hablando en esta charla pero cuando acaba la guerra lo reconvierten automáticamente en un campo dirigido a perseguir a los guerrilleros antifranquistas que ya peleaban se negaban a rendirse y peleaban desde las montañas de Asturias de León de Galicia es decir contra el llamado maquis y más que contra ellos lo utilizaron contra sus familias el hecho de ser madre esposa hija de un guerrillero antifranquista o incluso de un republicano que había escapado a Francia era motivo suficiente para que acabaran en este campo de concentración y no lo digo yo lo dicen los documentos franquistas este es un listado que me encontré y que es de los que más escalofríos me dieron porque es un listado arriba pone deportados al campo de concentración de Arnao y es un listado básicamente de nombres femeninos que si todos son mujeres y ponen ellos mismos el motivo el propio ejército ponía el motivo y lo podéis leer creo y si no os lo digo yo es verdad en primer caso pone ayuda y suministro a los suyos y a partir de ahí familiar de huidos Eden de Eden Eden de Eden Eden de Eden ayuda a los huidos desafecta y propagandista familiar de huidos Eden de Eden el 80% de las mujeres que acabaron en este campo acabaron exclusivamente por ser familiares por ser esposas madres o hijos de los prisioneros hijos de los guerrilleros y en ocasiones además las encerraron con sus hijos de corta edad aquellos mujeres que no tenían con quien dejar a sus hijos arrastraron a sus pequeños a este campo y yo he podido documentar probablemente hubiera menor edad pero he podido documentar la presencia de niños de 7 y 8 años en este campo de concentración de arena terminaríamos con la liberación pero realmente no fue una liberación fue una liberación relativa es verdad que salieron del campo pero salieron para acabar en otro gran campo de concentración que era toda España ¿no? permanentemente vigilados en ocasiones fueron otra vez encarcelados siempre señalados en sus localidades de origen todos tenían de hecho que presentarse cuando les liberaban la orden era presentaros en el municipio en el que residierais el 18 de julio de 1936 para que las autoridades locales y los vecinos les pudieran hacer una nueva depuración con lo cual podemos imaginar cuál fue el destino y la suerte de todos estos hombres y mujeres pero además sufrieron algo de lo que no se ha hablado demasiado que es una asignatura pendiente que tenemos los investigadores aunque ya se han hecho buenas horas sobre esto pero falta mucho por investigar el espolio económico o sea el robo de empresas de empresas muy importantes a pequeños comercios a las tierras a la casa a la granja de de todas aquellas personas que habían tenido una cierta vinculación con la república ¿no? vigilados amenazados y encima con ese espolio económico ¿no? ese fue realmente el destino y el penúltimo castigo de estos hombres porque yo creo que hubo un último castigo con el que estamos un poco poniendo un granito de arena ¿no? para paliar lo que fue el olvido podemos hablar de todo de la transición y de lo que queráis ¿no? pero yo prefiero que luego si queréis en el debate hablamos más a fondo de este tema solo ejemplificarlo lo he hecho en el libro me parece que si hay un símbolo de lo que fue la lucha por la historia y por la memoria durante todos estos años de democracia es el de ese mapa que veis ahí el llamado mapa de los prisioneros este mapa estaba en el campo de concentración de Logroño que era una plaza de toros era la plaza de toros de la manzanera bueno durante la guerra una de las ideas que tuvieron los propagandistas franquistas del ejército franquista los responsables de propaganda era que en cada campo de concentración los prisioneros elaboraran ya fuera un mural como este o un mosaico o incluso a veces lo hacían en el suelo un mapa de España para que los oficiales franquistas les fueran enseñando día a día cómo avanzaban las tropas franquistas en los frentes de batalla y cómo retrocedían las republicanas es decir para minar su moral bueno pues este fue el mural que hicieron los prisioneros del campo de concentración de la plaza de toros de Logroño y en este caso cuando acabó la guerra el mural el mapa permaneció allí la plaza volvió a ser utilizada los aficionados acudían a los festejos taurinos lo veían no sabían muy bien su origen de hecho bueno pues un mapa de España lleno de banderitas rojas igualdas tampoco es que llamara mucho la atención era bastante habitual en aquella época pero lo cierto es que ahí se conservó incluso murió Franco llegó la democracia y el mapa siguió allí y en 2002 el gobierno municipal del partido popular decidió destruir la plaza para construir una nueva y en aquel momento un investigador local que sí conocía la existencia de este campo y su verdadero origen Carlos Muntión se dirigía al ayuntamiento para pedirles que salvaran este trozo de historia es decir que la demolición lo tuvieran en cuenta y salvaran este mapa de los prisioneros la respuesta del ayuntamiento fue negativa se dijeron que no que lo iban a destruir y que no les parecía relevante con lo cual Carlos pues tuvo que enfrentar a la decisión de qué hacer ¿no? ¿y qué hizo? pagar de su bolsillo a unos operarios primero se fue a la empresa de demolición y le escribió permiso voy a intentar llevarme este trozo de pared darme unas horas la empresa le dio 24 horas y él pagando de su bolsillo contrató a unos operarios que no me preguntéis muy bien cómo porque no entiendo mucho de esto pero creo que con unas radiales o no sé cómo trocearon la pared trocearon la pared y se fueron llevando poco a poco este mapa de los prisioneros antes de que demorieran esa zona de la plaza de toros lo cargaron en una furgoneta y en el momento que lo tenían todo cargado en una furgoneta se presentaron unos funcionarios municipales enviados por el mismo ayuntamiento que se había negado a salvar en el mapa de los prisioneros y requisaron el mapa de los prisioneros bueno el mapa desapareció hasta 2015 estamos hablando de 2002 hasta 2015 hubo peticiones al ayuntamiento por parte de él de asociaciones memorialistas ninguna respuesta incluso ya había dudas de si había sido destruido que habían hecho con el mapa estuvo secuestrado hasta 2015 que un gobierno en ese caso de coalición entre el partido socialista y Podemos decidió por fin liberar el mapa de los prisioneros y si alguna vez vais a Logroño hoy se exhibe junto a un memorial que existe en la mayor fosa común o una de las mayores fosas comunes de la zona que es la fosa de la barranca ahí se exhibe este mapa de los prisioneros bueno yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que ha sido la lucha por la historia y por la memoria en este país a diferencia de lo que ha ocurrido en Alemania o en cualquier otra nación democrática que ha sido individualidades yo creo que muchas realmente muchas individualidades pero que han peleado pues con su dinero con su esfuerzo y siempre cuando no con la pasividad muchas veces en contra de los obstáculos que le han ido poniendo siempre las instituciones y ahora sí que termino pero me permitís que termine con unas palabras que va a decir el que yo considero que de alguna manera fue el prisionero de los campos de concentración que más tiempo estuvo cautivo Marco Sanna estuvo 24 años en campos de concentración y cárceles la mayor parte del tiempo en cárceles franquistas pero es verdad que claro si él pasó a las cárceles fue porque le juzgaron en uno de esos tribunales ilegítimos según nuestra propia ley actual no lo digo sino lo dice nuestra legislación actual que eran tribunales ilegítimos y por lo tanto creo que nos podemos permitir la licencia de considerarle el prisionero de los campos de concentración que más tiempo estuvo en ellos y cuando le entrevisté en su casa en Madrid poco antes de fallecer me dijo te quiero recitar un poema y contar su historia este poema lo escribí en la cárcel en la cárcel porque lo que quería transmitir es que si alguna vez consigo salir de aquí lo único que voy a hacer es que las puertas de mi casa las ventanas de mi casa siempre estén abiertas para que entren los amigos para que entre el aire para que entre los pájaros y demás le llamó sueño de libertad y yo creo que refleja muy bien el sentimiento de los prisioneros los que consiguieron salir con vida de los campos yo creo que también de los que estamos metidos en esta lucha por sacar a la luz la verdad que el tiempo que no es un sentimiento de venganza es un sentimiento de justicia de verdad de lucha por conocer lo que ocurrió en aquel tiempo y sobre todo como él decía también de ansia de libertad os dejo con Marcosana si salgo un día a la vida mi casa no tendrá llaves siempre abierta como el mar el sol y el aire que entre en la noche y el día y la lluvia azul la tarde el rojo pan de la aurora la luna mi dulce amante que la amistad no detenga sus pasos ante mis umbrales ni la golondrina al vuelo ni el amor sus labios nadie mi casa y mi corazón nunca cerrados que pasen los pájaros los amigos el sol y el aire muchas gracias bueno si alguien tiene alguna pregunta alguna aportación algo que queráis comentar ahora es el momento se ha quedado todo muy claro si os he dejado dormidos que también es una posibilidad aquí las mujeres también fueron ubicadas por los campos de concentración para que las vidas y demás no me gusta trabajos forzados sí de hecho en el campo de concentración del que he hablado en Arnau las utilizaban haciendo trabajos forzados al menos que yo sepa acarreando arena desde la playa para luego utilizarla en obras y demás pero lo que es para prostitución como tal no pero mira me alegro que me hagas esa pregunta porque hay una cosa que siempre se me olvida contar que es otro efecto colateral de los campos de concentración y que sufrieron las mujeres en este caso las esposas madres e hijas de los prisioneros lo detallo en el libro con pelos y señales porque es bastante escabroso está muy bueno en este caso es verdad que no tanto documentado como hay muchos testimonios en este sentido de cómo esas esposas madres e hijas cuando iban a los campos de concentración muchas veces fueron violadas y en otras ocasiones no fueron violadas sino obligadas a mantener relaciones sexuales con los guardianes porque les decían abiertamente que si querían que el paquete de comida llegara a su marido a su hijo o a su padre pues tenían que hacer lo que fuera y lo que ellos quisieran de tal manera que esas violaciones y ese abuso está muy documentado al menos por testimonios en varios campos de concentración así por daros dos en la plaza de Toros de Valencia y en el campo de concentración de Castuera también en Extremadura hay bastantes testimonios que hablan de esto en Castuera de hecho es un caso extraño porque a diferencia del resto de los campos si hubo mujeres que llegaron a establecer chabolillas casas muy rudimentarias muy cerca del campo para estar cerca de sus maridos eso fue mucho más frecuente en las otras unidades de redención de penas en los campos de concentración no fue muy habitual pero aquí sí y algunas de ellas contaban como además noches de borrachera aparecían falangistas bueno lo que os podéis imaginar un daño colateral terrible de estos campos ¿siempre es el ejército el custodio de los campos o aparece en otras instituciones? porque el cuerpo de prisiones de funcionarios me imagino que no claro exacto el ejército es el principal pero no es el único como muy bien dices no es el cuerpo de prisiones porque el cuerpo de prisiones siempre se hace cargo en ocasiones de los campos pero el día que deja de ser oficialmente campo de concentración y pasa a ser prisión eso ocurre por ejemplo en el dueso pero en la época en que son campos de concentración hay tres básicamente principalmente militares el ejército pero luego hay casos en los que está guardia civil y casos en los que está falange o sea en ocasiones falangistas que participan como voluntarios sobre todo en las primeras fases de la guerra cuando todo se improvisa un poco más los utilizan como guardianes pero en ocasiones son banderas de falange es decir unidades de falange las que directamente se hacen cargo de la custodia de los campos de concentración aunque ya digo que el grueso es el ejército y insisto que ya lo han mencionado también los italianos es decir los fascistas italianos los soldados fascistas italianos en aquellos lugares es principalmente aquí en Cantabria pero también ocurre en algún campo de concentración en Guadalajara son ellos los que inicialmente controlan y se hacen cargo de los campos de concentración y en general también hay alguna excepción yo menciono algún caso de torturas por parte de los soldados italianos pero en general es bastante unánime entre los prisioneros que el trato empeora radicalmente cuando dejan de estar en manos italianas y pasan a manos franquistas ¿Tienen documentados los vínculos de las empresas que contratan a los trabajadores? porque en Cantabria es claro el ejemplo de las grandes infraestructuras que se construyen con los batallones republicanos son las obras del túnel de la engaña en el Mediterráneo la desecación de todas las marismas de Santoña y en el caso de Torralavega la fábrica de... te cuento hasta donde yo he podido llegar en el caso específico de los batallones de trabajos forzados y de los trabajos que se hacen en los campos de concentración en los municipios de alrededor la inmensísima mayoría siempre es para instituciones es decir trabajan para el propio ejército para ayuntamientos o para otro tipo de diputaciones etcétera hay muy pocos casos y yo al menos no he podido detectar ninguno de grandes empresas que se nutran de estos prisioneros claro donde ocurrió lo que tú mencionas en las otras unidades de trabajos forzados que son las unidades de redención de penas por el trabajo ahí sí ahí sí que hubo multitud de empresas yo recomiendo si no habéis leído el libro de Isaias la fuente de esclavos por la patria que me parece uno de los que mejor ha abordado este tema en el que además aparece un listado concreto y específico de estas empresas algunas de ellas que cotizan todavía en el IBEX 35 que se enriquecieron con el trabajo de esos prisioneros políticos prisioneros esclavos y muchas veces con la muerte de ellos y ya que me preguntas alguna reflexión algún día espero que esas empresas pidan perdón lo primero y luego indemnicen a los descendientes de esos prisioneros y cuando digo esta cosa aquí en España si lo dijera en un medio de comunicación a alguien le parecería que estoy diciendo una cosa muy radical eso es lo que ha ocurrido en toda Europa eso es lo que se ha hecho en Alemania lo que se ha hecho en Francia lo que se ha hecho en todos los lugares realmente democráticos y que no son una anomalía como somos nosotros en esta materia aquí es verdad que actos como el que hiciste y es tan hermoso en el campo de concentración de la Magdalena o actos como este todavía parece que son cosas excepcionales de joder ya están estos otra vez hablando del pasado y haciendo estas cosas que a quien le interesan que reabren heridas bueno ya sé que vosotros lo sabéis pero no perdamos la perspectiva esto es lo normal esto es lo normal lo que no es normal es todo lo demás o sea en ningún otro país de Europa y demás hay símbolos fascistas en las calles en ningún otro país de Europa hay estatuas dedicadas a líderes fascistas y a criminales de guerra en ningún otro país de Europa ha habido un dictador enterrado durante 43 años en el mayor monumento de ese país y en ningún país de Europa el líder del partido fascista sigue entrado ahí pero bueno aquí todavía lo tenemos y hemos dado un primer paso por lo cual sí me gusta incidir mucho en eso que aunque a veces casi hasta nosotros lo acabamos asumiendo que lo normal es esto hacer actos como este yo creo que publicar libros como estos hablar del pasado por supuesto que sí conocer la historia tal y como ocurrió y no permitir que los negacionistas impongan su relato porque el negacionismo en el resto de Europa está perseguido primero socialmente socialmente no vais a ver en medios de comunicación alemanes a nadie ni franceses defendiendo el nazismo a nadie a nadie porque va a ser primero es que no entraría en la cabeza es que el presentador le manda le echaría del plató y lo segundo es que probablemente acabarán en la cárcel bueno aquí está tan normalizado que lo tenemos en los medios de comunicación que tenemos a periodistas que tenemos a empresarios que tenemos a todo el mundo y que le permiten y que le dan esa voz para que lo hagan todo esto es consecuencia de ese gran error que se cometió yo creo en la transición sé que no me lo habéis preguntado pero bueno lo voy a decir es verdad que quizás en la transición no se pudiera hacer otra cosa no lo sé yo creo puedo llegar a entenderlo que en aquellos años difíciles que se hizo lo que se hizo con la pistola de los militares en la cabeza una amenaza permanente de golpe de estado fueron los franquistas los que tutelaron aquel proceso de hecho nuestro rey que lo designó fue el propio dictador como bien sabéis puedo llegar a entender que los verdaderos políticos demócratas en aquellos años pues tuvieran que tragar también tragaron en Argentina y también tragaron en Chile para conseguir la libertad siguiendo con el ejemplo en Argentina y en Chile pasados unos años derogaron las leyes de punto final hoy en Chile se ha expropiado propiedades a la familia Pinochet en Argentina con problemas ya los habéis ido siguiendo los medios de comunicación pero se ha juzgado y ha habido líderes de la dictadura y torturadores encarcelados y sin embargo aquí pasaron los años pasaron los años y es lo que sí que no puedo ya ni justificar ni nada por el estilo que a partir siendo muy generoso del 86 con una segunda mayoría absoluta de Felipe González sin riesgo de golpe de Estado no se solucionara todo aquello que no se pudo resolver por aquella amenaza de golpe de Estado permanente si en aquellos años vamos ya hace 40 años 30 años si en aquel momento se hubiera hecho no estaríamos como estamos probablemente tendríamos ultraderecha sí la había en todo pero al menos no se estaría defendiendo en los medios de comunicación y en los mítines directamente el farcismo eso no se hace se hace de otra manera más maquillada oye, tienen movimientos no farcistas claro que los tienen pero se hace de otra manera bueno, pues aquí tenemos eso encima lo tenemos normalizado y yo creo lo decía no sé si lo han publicado en la entrevista hoy porque no la he podido ver pero se lo decía lo del diario Montañés que yo creo que es verdad que aquí en nuestro país a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa hay un voto obviamente ideológico a la extrema derecha o sea, gente franquista o gente oye, que son homófobos que son machistas y que bueno, pues que votan a la extrema derecha sabiendo lo que votan eso es lo que ocurre en el resto de Europa porque el resto de Europa además sabenlo conocen su pasado se lo han enseñado en las escuelas lo han enseñado en los medios de comunicación y aparece en sus libros de historia con lo cual nadie en Francia o en Alemania puede decir que vota a la ultraderecha por ignorancia sin saber lo que hay detrás sin saber que como llegan al poder puede pasar lo que todos sabemos que puede pasar aquí es verdad que yo creo que hay un porcentaje no sabría decir cuál de voto de ignorancia de voto de no saben lo del franquismo cuántas veces no habéis escuchado por ahí los tópicos de siempre que dicen no, de la guerra entre hermanos los dos bandos cometieron ya, pero vamos a empezar a entrar en los temas no hay manera no, lo que han oído en su casa durante tanto tiempo que es además muy comprensible porque es que joder, Franco tuvo 40 años para meter propaganda en la cabeza de la gente 40 años a través de la escuela de los medios de comunicación del terror es lógico que la gente saliera con esa idea lo triste es que no se haya hecho a partir insisto mínimamente mínimo del 86 la tarea contraria la de contar la verdad la de que generaciones y generaciones de españoles y cierro un poco el círculo de la presentación hayamos tenido que crecer en esa ignorancia que hoy lleva mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el franquismo a defenderlo me decía una profesora en Ávila el lunes que presenté el libro allí y es profesora de un instituto de secundaria que está de moda en algunos pueblos de los jóvenes es una moda es antisistema bueno pues oye en Euskadi también los antisistemas eran a verchales y a los jóvenes no sabían muy bien esto pero se metían en el lío siempre ocurre bueno pues ahora eso parece que ocurre en bastantes localidades españolas y me decía me dicen que son franquistas y yo les pregunto pero ¿cuándo goberno franco? y no son capaces ni de los años ni siquiera situarlo temporalmente ¿no? bueno han oído escuchan con lo cual hay un voto de ignorancia que yo creo es consecuencia de todos aquellos errores que se cometieron a partir del 86 y sé que no me habéis preguntado esto pero no sé cómo se termina una pregunta todos estos militares que estaban en estos campos de concentración cuando estos campos se cerraron toda esta gente se veían activos sí hay una cosa curiosa hay una cosa curiosa y fíjate se queja mucho el inspector jefe de los campos el coronel Martín Pinillos de que le mandan un poco la morralla sí me explico le mandan muchos gente mayor que estaba en la reserva y que se ha apuntado voluntaria incluso lisiados a personas que han que han sufrido heridas amputaciones y demás entonces se queja mucho de eso con lo cual bueno hay una amalgama un poco esto estoy hablando más bien de lo que son a nivel de oficiales los que están en la guardia pues son en el caso del ejército son soldados sin más no hablamos de esto pero lo que son los cargos un poco intermedios de los campos son un poco de ese estilo pero efectivamente luego los que no estaban en la reserva que vuelven a la reserva permanecen por supuesto en activo después de haber sido condecorados porque yo lo menciono en el libro aparecen muy bien condecorados el primero el propio Martín Pinillos por Franco y esas condecoraciones que no suben a la medallita sino que iba con una pensión o un suplemento económico como premio por todo lo que hicieron yo quería preguntar si había extranjeros y también si has encontrado documentación fuera de España vale extranjeros si lo sabía claro porque durante la guerra caen las primeras internacionales entonces primero los brigadistas caen en los campos pues es que les toca donde les pillan pero luego Franco utilizó una estrategia que es reunirlos en un único campo lo hacen el de San Pedro de Cardeña en Burgos aunque luego también acabará en Miranda de Ebro más tarde pero primero en San Pedro de Cardeña y lo hace más con un objetivo para él son una moneda de cambio y una moneda de propaganda también moneda de cambio porque los tiene todos juntos para hacer intercambios con prisioneros franquistas que son capturados por las tropas republicanas es muy curioso fijaros que la mayoría de los trueques que se producen de prisioneros en este caso con brigadistas no se hacen por españoles se hacen por alemanes o sea por aviadores alemanes en la mayor parte de los casos es muy curioso pero los tiene ahí en San Pedro de Cardeña de tal manera que les resultan de mucha utilidad para poder utilizarlos en esos intercambios pero luego además los utiliza como arma de propaganda es donde realiza la mayor parte de las fotografías aunque aquí es muy curioso porque el caso de Cantabria es de los pocos que hay un buen archivo fotográfico de los campos en muchísimos otros no hay ni una fotografía de donde más fotografías tenemos incluso imágenes de vídeo han aparecido en el vídeo que he proyectado yo es de San Pedro de Cardeña precisamente porque es donde él quería exhibir que había extranjeros luchando del lado de la república de alguna manera para justificar el apoyo alemán el apoyo italiano y para intentar equiparar y que la comunidad internacional incluso los propios españoles que se llegan al desarrollo de la guerra quieran que había muchísimos extranjeros luchando en el lado en el lado republicano con lo cual sí lo sabía y los llevó incluso a hablarles un trato un tanto específico también ya que me dices hubo casos de entrega de esos prisioneros extranjeros a las autoridades nazis a la Gestapo la presencia de la Gestapo es muy casi constante tanto en el campo de San Pedro de Cardeña como en el de Miranda de Ebro donde están precisamente estos extranjeros y hay ocasiones de entregas de prisioneros a la Gestapo que estamos hablando de prisioneros austriacos alemanes principalmente que son llevados al Tercer Reich y obviamente fusilados o enviados a campos de concentración nazista en cuanto a si he encontrado documentación fuera de España no en este caso toda la documentación que he encontrado y que utilizo en el libro es de España es verdad que sí aludo porque hablo mucho en el orden normal de las relaciones con el nazismo y ahí sí digamos más que de los campos en sí puros y duros de lo que son las relaciones entre Franco Hitler entre aquella España franquista y Alemania y sí hay documentación que proviene del Indes Archiv alemán y de los archivos norteamericanos que tan importantes son porque se quedaron copia de la mayoría de los documentos que encontraron cuando ocuparon este verano tuve ocasión de visitar la finca La Verilleja o lo que fue el campo de concentración de Castuera de la mano de Antonio López el creador autor de Club Bandera y Caudillo una de las cosas que nos comentó es cómo en el 2008 consiguieron que se convirtiera en bien en bien cultural la finca pues quería saber en qué situación se encuentran los demás campos de concentración si se ha puesto el foco en alguno de ellos por ejemplo aquí en Santoña está el instituto y me parece sangrante que probablemente el 90% de los alumnos que están ahí dentro no sepan yo te diría prácticamente ninguno hay placas en algunos de ellos hay placas en algunos de ellos pero hablamos de creo que es una decena yo lo menciono creo todos en el libro el caso de Castuera es muy especial y obedece al interés que ha habido allí un poco lo que veíamos en el mapa de los prisioneros allá ha habido una asociación que desde el primer momento se preocupó y de verdad que claro son familiares descendientes la mayoría el motor de aquella asociación de prisioneros de ese campo que desde hace años llevan trabajando en el tema de tal manera que es verdad que es un ejemplo en cuanto a los campos de concentración porque junto a esa declaración de interés cultural han hecho algo casi más importante y es aunque vinculado a esa decisión que es llevar colegios o sea van los colegios como tú sabes a ese lugar para visitarlo y conocer cómo se vivía y cómo se moría en el campo de concentración fuera de él aparte de alguna placa yo te diría que lo único creo igual no olvido alguno pero el único sitio que está mínimamente museizado es Miranda de Ebro claro aquí es muy curioso lo de Miranda de Ebro porque probablemente si alguno estáis casi todos bastante interesados en este tema y sabéis más que la media pero si preguntáramos en la calle yo creo que Miranda de Ebro es el campo de concentración más conocido de los cubos en el franquismo y no es casual es porque precisamente ese campo especialmente durante la guerra mundial y eso no te lo he contestado en la pregunta pero sí lo cuento en el libro es que los campos de concentración también se utilizaron en la guerra mundial para encerrar a combatientes aliados que cruzaban la frontera ilegalmente huyendo del ataque alemán del ataque nazi de la ocupación nazi los capturaban a veces los entregaban en la frontera directamente a los nazis se los daban y otras veces cuando ya estaban dentro muy metidos en el territorio a veces acababan en los campos de concentración y Miranda de Ebro fue en el que más hubo de tal manera que qué es lo que ocurre por qué Miranda de Ebro es el campo más conocido y el más investigado de España pues porque hubo extranjeros y cuando salen en Libertad que bastante salieron en Libertad fueron a sus países y pudieron contarlo y escribieron sobre ello de tal manera que por eso se habla mucho y al hilo de la pregunta me he desviado Miranda de Ebro que yo sepa es el único que está mínimamente museizado pero con una cierta vergüenza o avergozamiento de quien lo ha hecho porque no aparece no se publicita esa museización es decir la gente no sabe que está aquello museizado con lo cual no sé qué llegué a saber el número de visitas anuales que recibía igual igual no es así pero se contaban por centenares muy poquitas o sea muy poquitas porque realmente no se le ha dado publicidad también aquello creo que igual que ahora vamos que ese acto magnífico que hicisteis si es verdad que creo que ha empezado a moverse un poquito en asociaciones también por parte de historiadores incluso por parte de grupos políticos iniciativas para empezar cuando menos a poner placas que yo creo que es lo mínimo lo que tú decías es decir no puede ser que en el instituto Manzaned o que en el instituto Miguel de Unamuno en Madrid que sigue siendo un instituto donde estudian los escolares no sepan lo que ocurre allí no puede ser tampoco que nos vamos en un parador de turismo sin saber lo que ocurre y yo arranco el libro con una entre comillas anécdota que le pasó a un turista alemán en el parador de San Marcos en León alemán imaginaros entonces llega al parador duerme allí dos noches está de turismo con su mujer y al tercer día se da un paseíto por el claustro de aquel sitio maravilloso y ese parador está museizado es decir tiene unas plaquitas no de homenaje sino informando pues aquí estuvo encerrado Quevedo porque ese lugar también fue cárcel hace siglos pues en este claustro estaban los monjes de no sé qué y en una de esas plaquitas informativas hablaba de que había sido un campo de concentración franquista claro este hombre cuando vio aquella placa alemán se quedó pasmado de decir bueno he dormido dos noches en este lugar en un campo de concentración entonces entró en pánico y en el más absoluto de los cabreos entonces presentó una queja habló con el ayuntamiento porque no se explicaba como en todos los folletos informativos del ayuntamiento que se habla muchísimo del edificio del hostal de San Marcos no había ni una mínima mención a esto se quejó ante la página web booking.com que era donde había hecho la reserva para su hotel diciendo que cómo era posible que tanta información que viene el parador y no se menciona eso bueno al final la historia acabó que booking le devolvió el dinero para no tener que publicar una queja suya explicando que aquello había sido un campo de concentración entonces cuando menos eso es verdad que hace falta un gran museo de la memoria en el país o muchos pequeños museos de la memoria por todo el territorio y que habría que ver cuáles son los lugares yo no digo que todos los campos de concentración porque quedan muchísimos es decir tendríamos que dejar de utilizar multitud de plazas de toros echar a un montón de religiosos de conventos y de iglesias porque fueron recintos concentracionarios pero creo que lo mínimo es pedir que alguno de ellos sea museizado como un museo de la memoria y en todos ellos que haya mínimo una placa explicando lo que fue para que la gente lo sepa y homenajeando a las víctimas de aquel lugar vuelvo a lo de antes lo normal lo que pasa en todo el mundo salvo en este país sí aquí primero para que no vaya mi parte yo tengo una duda un poco más general con lo que has dicho antes ¿cómo se podría por así decirlo promover el conocimiento de estos eventos? porque yo mismamente ahora estando en segundo de bachillerato no se ha tocado ver el tema de la guerra civil nunca nadie tiene idea de nada y hay una ignorancia que se hace palpable por así decirlo nadie tiene la menor idea y se defienden ideales por ejemplo el auge de la extrema derecha porque en verdad no se sabe nada de todo esto a ver yo creo que la clave es que dejemos de estar en esa España de un hombre como Carlos Montión que tiene que pagar de su bolsillo a unos operarios para que salven un trozo de historia y sean las instituciones las que hagan su trabajo yo creo que hasta que las instituciones especialmente el gobierno central pero todas las instituciones no sean las que lideren este proceso no acabaremos de conseguirlo porque el ejemplo tuyo es el perfecto o sea en la educación puedes tener y los hay muchísimos profesores concienciados que por su cuenta se saltan un poco hasta casi no es que se salte en el plan pero se preocupan de que se dé ese tema que se dé de una determinada manera pero ni siquiera cuentan con el aval de arriba de tal manera que también me pasaba en Ávila y me lo contaba esta mujer y me lo ha contado un otro profesor que aún se encuentran algunos profesores que afrontan esta tarea con padres que le llegan y le dicen usted está adoctrinando a mi hijo tal cual entonces dice bueno yo siempre digo imaginemos que alguien en Alemania se va a atacar a un profesor porque dice que Hitler era un nazi o que Hitler era un criminal impensable bueno pues aquí ocurren esas cosas ¿por qué ocurren? porque no viene de arriba abajo o sea es verdad que hace falta que sea el gobierno central primero y luego el resto de administraciones pero empezando por el gobierno central el que imponga un plan de estudios en el que se estudie y no que deje como estaban las cosas cuando éramos nuestros jóvenes que por lo que veo joder en muchos sitios es que no cambia nunca llegas a la guerra civil porque siempre se ocupan los profesores de ay ya no llego venga me quedo en la primera república que era lo que yo siempre acababa de estudiar en la primera república siempre se había acabado el tiempo para dar la historia y era en general por no meterse a vida porque explicarlo les creaba un problema y es que esto tiene que venir de arriba o sea tiene que haber eso planes de estudio planes formativos incluso actividades que vengan desde arriba hay que hacer falleres con esto hay que hacer y no por iniciativas solo de los profesores que está muy bien ojalá sigan haciendo haciendo esas iniciativas los que lo hacen pero tiene que venir desde arriba para que además los profesores se sientan respaldados porque es que en algunas localidades son verdaderos héroes verdaderos héroes estos profesores que se atreven también estuve en un municipio de Murcia de estos que era territorio Comanche pero territorio Comanche y ahí había un grupo de profesores que intentaban educar a la gente pues en valores pues en igualdad entre hombres y mujeres y todo esto y se encontraban con padres que les llegaban con el tema del adoctrinamiento curioso por allí creo que hay una pregunta bueno la primera pregunta que quiero decir prácticamente está contestada en el sentido de que evidentemente esta ignorancia que tenemos está muy bien cuidada quiero decir que por ejemplo nunca dé tiempo en clase de historia o esto a llegar a la historia digamos reciente que han vivido nuestros abuelos no es casualidad casi nunca da tiempo en los programas y eso digamos no es casualidad y dejando un poco que tiene esa imagen pero que es fundamental quiero decir aquí estamos el hecho de que otros países hayan servido a afrontar estos conflictos y hemos hemos tenido un conflicto pero vamos a ver vamos a poner ahora las cosas bien claras a seguir adelante digamos con claridad coherencia y digamos así de la mano aquí no aquí ha habido un bando que todavía está digamos en el utilizando digamos todos los artilugios que puede para no conocerlo pero bueno aparte de eso lo que quería preguntar era si hay alguna publicación que explique también cómo se adueñaron de las propiedades y de los recursos de mucha de la gente que bueno pues que estaban en el otro bando y se quedaron un final yo fíjate sobre lo que es el espolio en general no me suena seguro que las hay ahora recuerdo si por ejemplo las de Martínez suele ser muy buenas sobre el enriquecimiento de los Franco o sea el espolio de la propia familia Franco hay obras acaba de publicar también Antonio Maestre una hora se llama Franquismo S.A. que también va un poco por esa línea pero es verdad que yo creo que falta una obra bajando un poquito más es decir no centrándonos tanto en Franco que también está muy bien obviamente pero bajando a ese espolio de los pueblos de los pueblos de las ciudades porque se produjo se produjo muchísimo yo creo fijaros además que cuando a veces me preguntan ¿y por qué crees que ocurre esto? o sea más allá de que haya franquistas que se nieguen a que se conozca el pasado pero me dicen ¿por qué crees que ha habido tanta resistencia a que se conozca la historia? yo creo que ese es uno de los principales motivos el tema del espolio es decir porque al final si conocemos lo que ocurrió primero a nivel político a nivel militar a nivel de represión y luego bajamos al terreno del espolio claro es que hay muchas empresas que les entraría un poquito de nervios porque igual les toca cuando menos pedir perdón igual indemnizar hombre yo creo que abrir el melón ahora de vamos a buscar que comercios o tierras o casas se expropiaron para devolverse a sus dueños pues igual es como casi imposible y a lo mejor hasta innecesario no lo sé pero es verdad que si es necesario la investigación saber lo que ocurrió para identificar y cuando llegamos a los casos más sangrantes más importantes que cuanto menos haya una petición de perdón y en algunas ocasiones por supuesto con una indemnización pero es verdad que lo del espolio creo que es una de las cuestiones claves en cuanto a obras esas dos son las que me vienen a la mente no me suena que haya una ya te digo a nivel más de calle sino que siempre ahí hemos empezado por arriba también es lógico por Franco por sus generales y demás y yo creo que nos falta bajar un poco más al terreno seguro que hay algún estudio a nivel local y demás porque es verdad que yo le dedico el libro entre otros a los investigadores locales el trabajo de esa gente que en sus pueblos o en sus ciudades se mete en el archivo horas y horas y empieza a sacar todo esto es imprescindible con lo cual seguro que hay pero mira me voy a enterar a ver si puedo sacar algún dato por ahí ¿algo más? ¿se sigue con las inmatriculaciones? sí sí lo de las inmatriculaciones también tiene tiene WhatsApp efectivamente con lo cual hay cosas que que no solo no cambian sino que es que encima continuamos en la misma línea ¿no? del espolio es verdad sí, sí, sí excepto es un apunte un apunte importante bueno si me permites leer unas pequeñas líneas de tu libro y tendremos también un poquito si queréis luego comentarle algo directamente antes hablábamos del aliento de lo irreparable de Rafael Barret y me gustaría leer unas líneas de tu libro si te parece vale dice este libro al menos yo lo siento así pretende ser también el agradecimiento que nunca recibió mi abuelo Pío ni el resto de los miles de hombres y mujeres asesinados durante la guerra y la dictadura representa el cariño que nunca tuvieron las familias de las víctimas humilladas y acosadas durante décadas es el homenaje que no recibieron ni los exiliados ni los prisioneros de las cárceles y los campos de concentración franquistas personalizados en esa magnífica imagen de Pere Garañén entrando triunfalmente en San Marcos en busca de su fiambre y su champán ese labranzo que nunca di en aquel cochambroso tren aquel brigadista rumano este libro quiere ser una prueba más de que por mucho que lo han intentado nunca conseguirán robarnos la memoria la verdad y en definitiva la historia yo creo que de verdad os animo a que podáis leer el libro creo que has hecho una magnífica exposición de realmente lo que contiene también hay un relato gráfico en el libro que me parece que es súper interesante y bueno antes de despedirte y de agradecerte desde la vorágine que hayas venido que estés aquí y que ojalá haya muchos más actos como este como estabas diciendo porque creo que es una responsabilidad de todos seguir luchando seguir resistiendo y desde luego seguir parando cualquier conato de fascismo en cualquiera de sus facetas áreas o como quieran imponerlo creo que es una buena parte de nuestra resistencia lo que nos toca y bueno yo sí que pediros que antes de despedir como os decía Carlos y que podáis hablar tranquilamente por ahí aquí siempre tenemos que dar luego unos últimos avisos como os había dicho hoy se entrelaza la surada poética con Cotapunto y luego los compañeros podréis coger si queréis ya la programación y en qué consiste y quiénes son las personas invitadas y quiénes van a venir por otra parte si os fijáis ahí hemos colgado esa fotografía es un banner para que si queréis si os apetece también les podéis preguntar a Carmen o a María porque os invitamos a aquellas que queráis tenerlo durante un mes en los balcones como símbolo y signo de que efectivamente que es verdad lo que hacemos y que es otra forma de seguir resistiendo y bueno por último como sabéis la elaboración es posible gracias a la colaboración de todos y de todas y bueno a veces tenemos por ahí una cajita de colaboración que decimos siempre después de las actividades porque tenemos que seguir pagando la luz el agua el alquiler y esas cosas y bueno de verdad que sería una gran ayuda en agarrar apoyo como siempre el contar con vuestra colaboración como me dice Carmen tenéis el día 23 de noviembre tenemos la descarga final de la surada poética y bueno será en la campa de la UIN en el salón de la UIN a las llamas no hace falta tener entrada pero sí que es verdad que hemos hecho unas entradas porque es un aforo grande casi 300 personas y sí que os invitamos también a que nos ayudéis a comunicarlo a trasladarlo a difundirlo a que podáis coger las entradas el que podáis invitar a todas aquellas personas que estéis interesadas y que conozcáis y por último por último deciros que mañana sábado a las 7 y media tenemos a tenemos a Lucía Serrano que va a hacer un performance se va a hablar sobre la mujer en el flamenco y va a hablar sobre la lleo sobre esa forma de cante de verdad que va a ser súper interesante os animo también a que podáis venir a pesar de la inclemencia del tiempo a darnos un poco de calor y también a compartir esta otra otra forma de resistencia y bueno por último que envidia de organización de actividades maravillosas gracias gracias Carlos de verdad y por último bueno por supuestísimo que un súper aplauso para Carlos se agradezco y las gracias y las gracias a todos gracias